A continuación hará uso de la palabra el diputado Marcelo Díaz. Muchas gracias, Presidente. Yo quisiera, en primer lugar, destacar lo que ya se ha señalado por varios colegas acá y por el Ministro, en el sentido de que este proyecto, la versión que hoy día está siendo sometida a consideración de la Sala, fue el resultado de un arduo, intenso trabajo técnico y político para dotar a nuestro ordenamiento jurídico de un mejor estándar en materia de protección de los intereses públicos en el campo de la probidad. Y eso significó, primero, ponernos de acuerdo en una estructura básica y esencial para entender cómo podíamos construir un marco jurídico apropiado. Y tenía que ver con, primero, mejorar de manera sustantiva y radical el contenido, características y normativas que regula la declaración de intereses y patrimonio. Y creo yo, Presidente, que acá hicimos un esfuerzo titánico, significativo para poder abarcar al máximo número de autoridades, pero también para poder abarcar todas las hipótesis posibles que permitan que la declaración de patrimonio e intereses efectivamente refleje dichos elementos, es decir, el patrimonio y los intereses que tiene una autoridad. De manera tal de que los ciudadanos o las autoridades mandatadas para cumplir funciones de fiscalización no tengan impedimento para conocer de manera completa, veraz y total, el conjunto de intereses legítimos, pero que pueden hacer colisión con los intereses públicos que son los que tienen que prevalecer cuando se trata del ejercicio de una autoridad de un cargo público. Y creo que el resultado es un resultado buen logrado, bien logrado, perdón. Es una declaración de intereses y patrimonio que aumenta primero a las autoridades obligadas a dicha declaración, pero además mejora de manera sustantiva el contenido de dicha declaración, evitando errores que hoy día son patentes, que es por ejemplo la ocultación o el impedimento de conocer realmente el patrimonio o los intereses de una autoridad por la vía de la mera anunciación de las sociedades sin conocer la cadena de intereses o de patrimonio que puede estar vinculado a una misma sociedad. Creo ahí, Presidente, que desde esa perspectiva nosotros con este proyecto de ley, yo espero que en el Senado pueda tener un tratamiento también muy ágil, nos ponemos a la altura de lo que se espera de un país con el nivel de desarrollo de Chile, pero sobre todo a la altura de lo que la ciudadanía espera de sus autoridades públicas en términos de transparencia. Un experto en términos de transparencia decía que más que ley lo que se necesita es una trilogía en materia de prioridad, que es transparencia, más transparencia y más transparencia. Y creo que este proyecto va en esta dirección. Lo segundo, Presidente, tiene que ver con el mandato de enajenación de activos, perdón, el mandato de administración general. Presidente, yo creo que aquí hay un tema que es fundamental. Cuando discutíamos y este proyecto de mandato era separado de aquel de declaración de patrimonio, entendimos en el debate de la Comisión, así se entendió también en el grupo técnico que construimos para poder avanzar, es lo de acuerdos fundamentales que permitieron después el tratamiento de la análisis de este proyecto de la Comisión de Constitución, que era clave entender que aquí tenemos que comprender y asumir que los tres pilares de esta ley son inseparables. De una parte, una completa, amplia y contundente declaración de interés y patrimonio. En segundo lugar, un régimen de mandato de administración, o conocido más bien comúnmente como fideicomiso ciego, para aquellas autoridades que tienen un patrimonio del que puede surgir un conflicto de interés, de manera tal que lo entreguen a un tercero bajo ciertas y estrictas condiciones de administración, de manera tal de que no pueda conocer el mandatario el destino y el resultado y el objeto de la administración de sus bienes. Pero un tercer elemento que está acá y que en los primeros debates de la legislatura pasada simplemente no había habido cabida para dicha modalidad, que es la enajenación forzosa de activos. Porque evidentemente, Presidente, en un país como el nuestro, con una economía hiperconcentrada como la nuestra, con una población relativamente limitada, con un grupo de agentes económicos bastante acotados, hay ciertos bienes, ciertos patrimonios que simplemente es imposible de esconder, incluso por la vía del mandato de administración, del fideicomiso ciego. Voy a poner un ejemplo, que por lo demás estuvo también muchas veces en el debate. En Chile tenemos dos o tres grandes aerolíneas, una principal. Nadie pudiese entregar el mandato a la administración de una aerolínea a sabiendas de que evidentemente cualquier regulación que se haga en esa materia va a afectarla directa o indirectamente. Lo mismo respecto de un canal de televisión, en fin. O sea, hay empresas, hay activos que simplemente no son susceptibles de ser entregados en mandato y por lo tanto la única alternativa es, o bien, más bien dos, que la autoridad no asuma su cargo o, derechamente, que se desprenda de los bienes para poder ejercer una función pública. Y este proyecto recoge aquello. Es decir, tiene la trilogía. Tiene declaración de intereses y patrimonio. Tiene también un régimen de mandato de administración o de fideicomiso ciego, como se conoce comúnmente, con dos modalidades. La verdad, Presidente, es que yo en lo personal era partidario de un solo régimen de mandato de administración, pero creo que finalmente el acuerdo que se alcanzó en la Comisión de Constitución no empiece a la buena calidad de la ley que estamos discutiendo. Hay cosas que pueden ser perfectibles y que se pueden perfeccionar de cara al futuro. Probablemente, y creo que es importante asumirlo, en este tipo de materias, en este tipo de asuntos, no hay leyes que cierren y que clausuren el debate. Y tendremos que estar permanentemente y atentamente mirando la evolución de la ejecución de esta ley para asegurarnos de que efectivamente se garantice lo que aquí queremos. Que, por una parte, haya un conjunto de requisitos y condiciones que fije un mínimo, un estándar elevado, en este caso, de condiciones de prioridad para el ejercicio de un cargo público, pero también que haya herramientas efectivas y concretas para que las autoridades mandatadas para fiscalizar, para ejercer el control respecto de las obligaciones que de esta ley surgen, no solamente para los funcionarios de gobierno, sino que, como muy bien lo decía el diputado informante Jorge Urgo, y yo quiero reafirmarlo, para todos los que fuimos parte de esta comisión, aquella peregrina idea de algunos que no eran parte ni de este hemiciclo ni del del lado, de excluir a los parlamentarios, o no del lado, no lo sé, pero de esta Cámara al menos, de excluir a los parlamentarios de estas obligaciones simplemente no puede quedar recogido. Y, en tercer lugar, la enajenación por sus activos. Creo, Presidente, que son tres elementos insustituibles, pero inseparables también, y que son los que nos van a permitir decir que efectivamente estamos en condiciones de aportar a un mejor estándar de fiscalización, que además, Presidente, es fundamental de cara a una ciudadanía cada vez más exigente y con justa razón respecto de la conducta de sus autoridades públicas, tanto aquellos que se desempeñan en el Poder Ejecutivo, en el Legislativo, o también aquellos que lo hacen en órganos autónomos a los que se han encomendado funciones tan relevantes como, por ejemplo, las del Banco Central o la propia Contravieja de la República, los tribunales, acabamos de crear uno también muy importante, el Tribunal de Medio Ambiente, etc. Por lo tanto, Presidente, nosotros vamos a respaldar este proyecto. Y lo vamos a hacer porque creemos que este es un camino que va en la dirección correcta. Y nos parece importante seguir avanzando y profundizando en esta dirección. Y aprovechando que está el Ministro en la sala, y con quien hemos conversado también, de algunas de estas cosas, yo quiero recordarle por su intermedio, Presidente, al Ministro, que está pendiente también la ley del lobby, que en su momento también tenía un alto grado de acuerdo y que cuando fue traspasada al Senado, luego de su despacho por la Cámara, simplemente desapareció de la tramitación. No vamos a tener un esquema completo y bien desarrollado de normas que regulen y protejan el interés público en materia de prioridad, si es que no resolvemos otro de los aspectos que está también pendiente, que es importante, que es el lobby. Porque esto tiene que ver con conflictos de interés que puede tener una autoridad pública, pero también tenemos que regular el modo en que los actores privados se acercan a las autoridades públicas para la promoción de sus intereses. Que de por sí no es legítimo. Lo legítimo es cuando se confunde el interés público, cuando se captura una potestad pública para la satisfacción de un interés privado. Y eso en Chile, Presidente, hoy día no está regulado. Eso en Chile, Presidente, hoy día no cuenta con ninguna regulación. Y eso básicamente, y yo lo quiero decir con mucha franqueza, porque no ha habido voluntad política para sacar adelante la ley del lobby. Simplemente por eso. Porque el proyecto está, se avanzó mucho en la Cámara y murió en el Senado. En algún momento se intentó un acuerdo entre concertación y alianza, entre gobierno y oposición, en las postreverías del gobierno de la Presidenta Bachelet, que no prosperó. Y ya superamos el ecuador de esta Administración y el tema no ha vuelto a ser puesto en agenda. Así que yo veo al Ministro levantando la mano y espero que la respuesta sea que vamos a ponerlo en la agenda y que no vamos a poder discutir. Y que antes de que termine este periodo presidencial, también vamos a poder disponer de una ley del lobby que es tan fundamental para que sea el complemento perfecto, o lo más perfecto posible, de esta ley, que es una buena ley. Y yo creo que corresponde agradecer la buena voluntad que tuvo también el Ministro durante la tramitación de acoger muchas de las ideas de la bancada de la oposición, porque siento que este proyecto, si bien es un mensaje presidencial, lleva también nuestro sello, nuestro aporte. Gracias, Presidente, dicho. Gracias, diputado Marcelo Díaz. Ha solicitado intervenir...